Vamos a continuar con el tema 3, genética mendeliana, herencia de un solo gen. Y vamos a hablar de la expresión génica y de los efectos ambientales que ocurren sobre los caracteres. Bien, ya habíamos definido fenotipo como la apariencia de un organismo, son todas las características o las variantes, las características que podemos observar en cuanto a morfología, fisiología y comportamiento. Y habíamos dicho que el genotipo es la constitución genética que es heredada de los progenitores. Es donde está la información para determinar ese fenotipo particular de cada individuo. Ahora, el fenotipo durante la vida de un individuo va cambiando, mientras que el genotipo permanece constante. Y vamos a analizar una fórmula que la vamos a ver durante el desarrollo del curso, en donde el fenotipo es igual a la expresión de ese genotipo, sumado a los efectos que tiene el ambiente sobre ese fenotipo. Bien, nunca el genotipo va solo, siempre hay un ambiente que va a estar interaccionando. Esto nos lleva también a que genotipos idénticos, luego de varios pasos intermedios y con interacciones del ambiente, nos pueden dar fenotipos diferentes. Bien, recordemos que los alelos van a permanecer constantes a alguna mutación y que a grande no va a cambiar por hallarse al lado de a chica y viceversa. Entonces, vamos a hacer una diferencia entre germoplasma y somatoplasma. Somatoplasma son todas las células del cuerpo, bien, que no son germinales. Y el germoplasma son los órganos responsables de la formación de gametos. O sea, es el tejido que va a dar lugar luego a los gametos. La información genética de estas células no está influenciada por el somatoplasma. Bien, dicho de otra manera, todos cambios que ocurran a nivel de somatoplasma no van a ser heredables. Los cambios que ocurran en el germoplasma sí van a ser heredables. Y hay un experimento en conejillos de indias, en cobayos, en donde hay un alelo, hay un gen que determina el color del pelaje. Bien, donde a grande determina negro y a chico determina albino. Entonces, a grande a grande y a grande a chica van a dar pelaje negro, a chica a chica van a ser albinos sin pigmentación. Si cruzamos un macho albino con una hembra albina, SF1, tanto macho como hembras, van a ser albinos. Bien, los machos dan un solo tipo de gameta que es llevada a chica, las hembras dan un solo chico, un solo tipo de gameta llevando a chica, por lo tanto la descendencia va a ser recesiva en su totalidad. El experimento plantea a hembras albinas, a chica a chica, trasplantadas con ovarios de hembras negras homocigotas. Bien, entonces se extraen los ovarios de esas hembras albinas y se les trasplantan los ovarios del homocigota o homocigotas dominantes. ¿Qué nos quedan? Hembras con somatoplasma albino, pero con germoplasma negro y puro. Bien, entonces se vuelve a hacer el cruzamiento de estas hembras trasplantadas con machos albinos y vemos que la F1 en realidad es toda negra. Bien, ¿por qué? Porque en realidad la hembra albina trasplantada aporta una gameta en sus ovarios, en sus óvulos, perdón, que lleva una leloa grande. Por lo tanto la F1 es toda negra. No siempre entonces un fenotipo asegura un genotipo y lo que hablábamos recién, el germoplasma que determina el fenotipo negro no se va a alterar por ser trasplantado a un somatoplasma albino. Por lo tanto el somatoplasma no se hereda. Y de ahí viene el concepto de fenocopia dado como alteraciones en el fenotipo de un genotipo determinado producido por efectos ambientales drásticos donde el fenotipo no concuerda con el genotipo esperado. Bien, porque en realidad hay una manipulación ambiental que está dando un fenotipo diferente. Como dijimos recién, el efecto es a nivel de somatoplasma por lo tanto no se va a heredar. Y está definido para caracteres cualitativos, bien, caracteres netos a diferencia de normas de reacción que lo vamos a ver en un segundo. Vamos a ver un ejemplo de fenocopia. Si a un conejo himalaya, estos que tienen las orejas negras, la punta de la nariz y los ojos negros y las patas negras, se le expone el frío, se lo pela y se le expone al frío, el conejo crece todo el pelaje negro porque en realidad ese pelaje negro responde a una cuestión de temperatura corporal. Bien, ahora el conejo no es negro, reacciona ante un efecto ambiental produciendo pelaje negro. Otros ejemplos más comunes, diabéticos con insulina que fenocopian no afectados, bien, con el tratamiento adecuado. Plantas que crecen en oscuridad fenocopian albinas por la no producción de clorofila. Los hombres cuando se afeitan fenocopian albinos, bien, o mujeres y hombres que se tiñen fenocopian otro color de pelo que no es el que está codificado en sus genes. Vamos a ver qué es norma de reacción. Norma de reacción está definido para caracteres cuantitativos, o sea, peso, altura, bien, son caracteres que podemos medir a través de una escala y que manifiestan distintos fenotipos para un mismo genotipo dependiendo del ambiente. Y hay un ejemplo en plantas, en potentilla glandulosa, colectadas en tres diferentes latitudes y plantadas en jardines experimentales. Voy a usar esta imagen que es un poco más clara. Los esquejes sacados de la altura y puestos en distintos ambientes, bien. Fíjense esta columna de acá. Este es el lugar nativo de la línea Timberline a 3.000 metros de altura. Cuando se la pone a 1.400 metros de altura, la planta disminuye su tamaño. Puesto a nivel del mar, la planta muere. Este es el ambiente de Madder. Esta es la planta original y fíjense que en altura es diferente y el nivel del mar es diferente. Y la que está sacada al nivel del mar, que es la de Stanford, a medida de que la altitud crece, la planta disminuye de tamaño. Bien. Esos son efectos de reacción que tienen las plantas de acuerdo a los ambientes. Hay un ejemplo también en cantidad de lana producida por cuatro razas distintas de ovejas en tres ambientes diferentes, bien. Se toma como cero al peso promedio del vellón producido y en tres ambientes diferentes y vemos, por ejemplo, en la raza 1, en el ambiente A, la producción de lana es de más 0,51 kilogramos con respecto a la media. En el ambiente B cae a 100 gramos por debajo de la media y en el ambiente C cae a 420 gramos por debajo de la media. Y así las diferentes normas de reacción para todas las razas. ¿De qué nos sirve conocer estos datos? Bueno, si yo, por ejemplo, soy productor en el ambiente C, con esto puedo elegir cuál es la mejor raza que se adapta a mi ambiente. No voy a elegir la raza 1 donde el promedio es menor. Me voy a quedar con la raza 2 donde el promedio de crecimiento es mayor. Y lo podemos ver al revés. Si yo tengo la raza 3, ¿cuál es el mejor ambiente en donde esta raza me va a producir más? Y también puedo analizar cuál es la raza más estable, bien, en donde no importa en qué ambiente esté, la producción va a variar menos. Bien, sobre los caracteres cualitativos actúan también algunos genes denominados modificadores. Estos genes lo que van a hacer es modificar a ese carácter cualitativo en cantidad, bien. Por ejemplo, la cantidad de alelos activos o inactivos en bovinos holandos, bien. El color de la vaca es negro y blanco, bien, porque hay un gen que determina que el color de la capa sea negro, o el color de las manchas sea negro o marrón. Ahora, la cantidad de manchas que tienen esas vacas está dada por genes modificadores. Por ejemplo, en la primera vaca, la cantidad de genes modificadores que dan el tamaño de la capa es mucho mayor que en el ejemplo de abajo de todo, donde las manchas son menores. También tenemos el concepto de pleiotropía, que es el efecto que tiene un gen sobre varios caracteres, también llamado polifenia. Ya sabemos que, según la hipótesis, un gen o una enzima, cada gen tiene la función de codificar un polipéptido. Pero ese polipéptido puede ser parte de una vía metabólica mucho más complejo que puede afectar en distintas etapas en el desarrollo de un individuo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la hemoglobina falsiforme causado por un problema genético. Bien, hay un pequeño cambio molecular en el ADN que da hemoglobina normal y lo que hace es generar este tipo de glóbulos rojos. Ese es un glóbulo rojo falsiforme con respecto a un glóbulo rojo normal. Este pequeño cambio hace que esta célula falsiforme conduzca menos oxígeno que una célula normal, desencadenando en todos estos problemas. Entonces, por un solo problema a nivel de un gen y una enzima, ocurren un montón de fenotipos, bien, que están modificados o que están ocurriendo. Otro ejemplo es el gen recesivo que causa fenilcetonuria en donde también la acumulación de fenilalanina por falta de fenilalanina hidroxilasa trae aparejado todos estos problemas en una vía metabólica determinada. Bien, con respecto a las modificaciones en la relación 3-1 de Mendel, Mendel trabajó con caracteres en donde los siete caracteres daban F2 en una relación 3-1 como vimos al principio del tema. Sin embargo, la interacción de entre un alelo y el otro no siempre es de dominancia completa, bien, no siempre el alelo A grande va a dominar sobre el alelo A chica. Y ahí tenemos el ejemplo de dominancia incompleta, bien, en donde el heterocigota A grande A chica es intermedio entre ambos homocigotas. ¿Por qué? Porque una sola dosis del alelo A grande resulta en un fenotipo diferente a la doble dosis o a ninguna dosis, bien, lo van a encontrar también como interacción intra locus, intra locus, dentro del locus, sin dominancia, ausencia de dominancia o dominancia intermedia. Y vamos a ver un ejemplo en Don Diego de Noche, Mirabel y Jalapa, que es un ejemplo de dominancia incompleta, en donde vemos que la flor completa es, por ejemplo, a grande a grande, la flor blanca es a grande a chica y la flor rosada es el heterocigota, bien, hay una dilución en el efecto de color, color completo, blanco y un color intermedio para el heterocigota. Otro de los efectos que modifican la relación 3-1 es la codominancia, en donde la diferencia con dominancia completa es que los dos alelos actúan de forma conjunta, bien, al mismo tiempo. Vamos a cambiar la nomenclatura para no confundirnos con una dominancia incompleta. Como acá no podemos hablar de dominancia, vamos a usar subíndices o superíndices para los diferentes alelos. Entonces, tenemos el ejemplo de las gallinas andaluces, en donde las gallinas que tienen los alelos B1-B1 son todas blancas, las que tienen B2-B2 son negras y las heterocigotas B1-B2 no son grises, sino que tienen la expresión de los dos alelos al mismo tiempo, dando pelaje o plumaje, perdón, negro y blanco al mismo tiempo, bien, el fenotipo se denomina pizarra. ¿Cómo se comporta a nivel de cruzamientos? Exactamente igual que un cruzamiento mendeliano, bien, tenemos dos padres puros, un F1 que es uniforme, pero heterocigota, por eso la vemos como pizarra, y después una segregación que en lugar de ser fenotípicamente 3-1, vamos a tener un cuarto de negros, un medio de pizarras y un cuarto de blancas. Esto coincide con las relaciones o con las proporciones genotípicas que tenían, que habíamos visto en una F2 clásica. Bueno, comprendiendo esto, vamos a hacer dos problemas que siguen a continuación, que tienen que ver con las modificaciones de la relación 3-1. El primer problema o el problema 5 dice en pollos el alelo F grande determina plumaje rizado, F chica determina el plumaje sin rizar. Los individuos F grande, F grande poseen rizado extremo y los heterocigotas F grande, F chica de rizado suave. Fíjense que no hay una dominancia completa, sino que hay un efecto pronunciado en F grande, F grande, los F chica, F chica no presentan el rizado y los heterocigotas poseen una situación intermedia entre los dos homocigotas. Bien, la pregunta es si se cruzan animales de fenotipo rizado suave ¿bien? De fenotipo rizado suave ¿cuáles serán las proporciones geno y fenotípicas de la progenia? Si la progenia anterior se aparea al azar ¿qué proporciones de animales de plumaje rizado suave habrá en la descendencia? Bien, este problema ya está en condiciones de con lo que estuvimos viendo y con el desarrollo de los primeros cuatro problemas en poder hacerlo sin problemas y el problema seis plantea la forma de los rábanos puede ser alargada SLSL redonda SR o SR y oval SLSR ¿bien? Fíjense que por la nomenclatura estamos hablando de una codominancia ¿bien? porque están anotados como los alelos como superíndice la codominancia se va a denominar o a anotar de la siguiente manera entonces SLSL posee frutos alargados SRCR posee redondas y los ovales es la combinación de los dos alelos actuando al mismo tiempo entonces la pregunta es si se cruzan rábanos alargados alargados con ovales y a ese F1 se le permite la cruza libre entre sí ¿qué proporción fenotípica podemos esperar en la F2? ¿y qué cruzamiento esta es otra pregunta da solamente rábanos ovales? o sea ¿qué cruzamiento puedo hacer yo para que solamente la descendencia me dé SLSR? bien cualquier duda con estos problemas lo charlamos en el foro del SEAT